Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz, ahora vivo y soy libre Jesús me diste libertad Por el poder de tu palabra, los cautivos libres son, es por eso que yo vivo Jesús me diste libertad Nada me podrá parar, nada me podrá alejar Jesús me dio libertad, tengo libertad Te alabaré y con mi ser te alabaré No importa cualquier verdad La victoria tuya es, tengo libertad Me rodea tus bondades y me cubre tu amor Señor, te agradezco lo que has hecho Jesús me diste libertad Nada me podrá parar, nada me podrá alejar Jesús me dio libertad Jesús me dio libertad Te alabaré Te alabaré Y con mi ser te alabaré Y con mi ser te alabaré Libertad 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 Tenemos la victoria Tenemos la victoria La victoria tuya tuya Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y con mi ser te alabaré Me importa lo que vendrán La victoria tuya es, tengo libertad Oh, 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 oh Gracias por ver el video.